Tú no me des cabras, yo también tengo sicario Famoso y millonario, cabrón yo no tengo adversario La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Dada, Louis, B Me extrañaron, ya volví El más hijo de puta encima de un B Le pasé por encima y yo ni los vi G6-5 con los padiquis Tú te mueres sin llegar aquí Dan mil serian con dos putas en el jetki Pa' querer conmigo tienes que subir el kit, cabrón Yeah, yeah Paraíbe a millarlo, tocarle a los Illuminati Paraíbe en ambos y los reyes Con los dios que dice, cabrón Para conejo, fíjate estos paradichos Que los leones no se mezclan con los tiburones Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Um, I'm here to see Abraham Vazquez with my best friend Abraham Vazquez all the way And then we can help these people too And then we can help these people too Certa de Lamento Woo, woo, yes, waiting for you Thank you ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ay, señor! ¡Ey, puto me call me, WTF?! ¡Gracias! ¡SALUJOS, CHILDAMOS! ¡Fresno! ¡STAND UP! ¡CAMOS, CHILDAMOS! ¡CAMOS, CHILDAMOS! ¡CAMOS, CHILDAMOS! ¡CAMOS, CHILDAMOS! ¡CAMOS, CHILDAMOS! Me comparen la rata de mi pueblo con un triple va contento con su tío y con sacudias pa' que más ¡Ey, señor! ¡Muy bravo! ¡Ey, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste! Me comparen la rata de mi pueblo con un triple va contento con su tío con su tío con su tío hasta que más ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Vamos! 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 T continuar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién te desea que me faltara un dedo? Abrazos de Dios que el plan era un juego Y me iba a dar como un marido y se me hacieron aleman De mi también no hacer a sus cuarentas Borras en suelo, suplicias y más grandes El mundo disolvo, así que te lo sepas de ver Uno cuarenta me cuidará y compra de tu cuerpo En tu procura de un arco de miseros pa' ver Uno sale en este comparte de la camioneta sin costar Mi Julieta va a dirección de un nuevo de los de la colina Me dieron las colinas para poder conmigrar Y mi forma de colar Mi forma de cantar Tal vez a uno de las que ca Debe su beco arreglimentar Debe su beco arreglimentar Oye, la lluvia de la colina Muchos que no lo distrae ha estado contra las franquias Y artistas que reclaman que te gusten de las llaves ¡Gracias! 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 Queremos darle las gracias a toda la gente que se dejó caer acá en el Rainbow Barroom acá de Fresno, papá de California. Muchas gracias aquí de parte de Tercero Elemento. Quiero agradecer a toda mi gente que asistió esta noche aquí en Fresno, California. Muchas gracias por el apoyo de parte de Len Ramírez. Que Dios me lo bendiga siempre. Nos vemos muy pronto. Adelante.